Esta es una ilustración gráfica del nuevo puesto fronterizo de Paso Canoas y como parte de los trabajos que se realizan sobre esta obra, desde el próximo martes 18 y hasta el 31 de octubre se llevará a cabo una remoción de árboles que se encuentran sobre el derecho de vía en la ruta 2. Los trabajos se concentrarán en los kilómetros 341 y 342, 343 y 344. Para que las personas que tienen que circular por la zona lo tomen en cuenta, estas obras se realizarán con cierres parciales de vía que irán entre los 15 y 30 minutos. El horario de los trabajos será de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sobre esta obra informaron que los trabajos se hacen bajo el permiso emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.